Se está acercando, acércate un poco, Cristian, acércate un poco, Cristian. Ahí la pillas. Intenta cogerla por aquí. No, espera, espera, que va a ir al plato. ¿La ves? Se va, se va, tira, 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 tira. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos. Ah, qué cabrón. ¿Estamos arriba? Maa. Ya, ve. Espera, ve, ve. Un pedazo de tontudo. Boca broma, ¿eh? Sí.